Al menos unas tres personas fueron capturadas este jueves en una serie de allanamientos en el municipio de la Masica Atlántida por miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional Fusina por el delito de deportación ilegal de arma de juego y una orden de captura por el supuesto asesinato de varias personas. Está la detención del señor Gilberto López Fuentes, de 40 años de edad. A él se le imputa el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Clark Klein Cruz Manega, orden emitida el 18 de noviembre del 2015 por el juzgado judicial de la Ceiba y otras tres personas que posteriormente se van a dar los nombres. Detención del señor Elía García, de 64 años, por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego a quien se le decomisaron tres armas de fuego y la tercera persona es Ángel Josué Alvarado Guevara, de 31 años de edad, a quien se le decomisó un arma de fuego y está por el delito de deportación ilegal de arma. La operación Jaula, que se llevó a cabo en las últimas horas a nivel nacional, dejó al menos 33 personas detenidas por el tráfico de droga, extorsión, asesinato, homicidio, robo de vehículos y armas de fuego. Ya el objetivo principal era la persona que se tenía orden de captura por esos cuatro homicidios que se le están imputando y es aquí un resultado contundente que se está dando de todas las instituciones que conformamos FUSINA, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y con todas sus unidades de inteligencia y operativas dando respuestas contundentes a la población honesta de nuestra sociedad hondureña. Por otra parte, mediante un operativo de inteligencia, agente de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión realizó la detención de Jairo Mejía y Ángel Martínez, quien actualmente gozaba de medidas cautelares por los juzgados de la ciudad de La Ceiba. Ciudadano Ángel Alberto Martínez, alias Caballo Loco, de 32 años, y a Jairo Abraham Mejía Fune. Esta persona es originario de Masica Atlántida y residente en el barrio Alvarado. Al momento de su registro respectivo, se le decomisó un vehículo L200 de color gris, Mikzovich, dos armas de fuego, una marca Prieto Beretta y una marca Glot. Seis teléfonos celulares, una considerable suma de dinero que se está en proceso de investigación de dónde proviene y para qué iba a ser utilizado. Cabe mencionar que esta persona, Ángel Martínez, goza de medidas cautelares. Venía porque tengo que ir a firmar hoy a los juzgados y pues venía también porque tengo que ir a una audiencia de una carta de libertad que me entregaban hoy. Entonces, la abogada mía está aquí en Ceiba porque yo le traía el dinero ahí para pagarle a ella 100.000 lempiras y traía 9.000 lempiras aparte para darles a mi mamá que encuentre un poco mal de salud. ¿Y esas armas son tuyas? No, ahí pueden hacerle huellas de pilares y yo no he tocado las armas, no son mías. Desde Notifide les invitamos a fomentar una cultura por la paz desde la ciudad de la Ceiba, les informó José Guillén.